Continuamos, continuamos de nuevo en la mañana, son las 7 y 26. ¿Y papá? La que tú digas. Papá, 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 ¿verdad? No le metas, no le metas la mano en la boca al perro. ¿Qué te he dicho? Que tenía hambre, ¿vale? Tenía hambre. Tranquilo que quedan unos meses todavía. ¿Qué te he dicho de llevarte en mi carro cuando estoy en la radio? No, niño, no. Malo, niño, malo. No, no, no. Deja que se mueve para casa. No, pero un poco más suave, un poco más suave. Estoy practicando. Y dos años. No, inviste a utilizar mi tarjeta de crédito. No. Si solo tienes 4 años, niño. Estoy practicando. ¿Qué hacen esas niñas adentro? Estoy practicando. Yo no soy papá. Yo raro. Estoy hablando porque el futuro no va a haber mujeres. A ver, niño, aplaude, aplaude. ¿Qué haces tú poniéndote la peluca de tu tío Miguel? ¿Qué haces poniéndote la peluca? Esto lo usan para cosas muy raras. Es que no consigo el triciclo. Solo estoy practicando. Solo estoy practicando. No, porque yo sí veo a quien tres dos lo que yo. Espérate, espérate, tengo una más. Tengo una más. Ya bájate de ese potro, niño. Bájate de ese potro. ¿Qué regalo le haces tú al bautizo? Espérate. Ese potro lo utilizó anoche tu tío Miguel. Niño, las manos fuera de la sábana. A ver, quiero pedirte a aplaudir. Y lo que yo sí veo que puede ser problemático es el control remoto. No, en serio. Claro, eso siempre. O sea, el huit de un llavero grandote cuando llega a su casa se lo coge y el control remoto de todo. Miren, por cierto, muchas gracias a los amigos de Vitrina. De Vitrina. No voy a poder ir. No, mentira, sí. Vitrina, Vitrina por Televent a las 10 de la mañana. Por allá voy a estar conversando con... Pequeño sustico que le pegaste a alguien ahora. Con ellos, muy queridos siempre. Y siempre es grato volver a Televent. No, ahorita vas a tener tu pequeño tour. ¿Qué cosa? Un poco de programas y tal. Te veo, te veo. Te veo en la tele. Estás haciendo malos, le dales otra vez. ¿Quién te dice que empiezan a anunciar pañales? Claro. ¿Quién quita? Sí, señor. Oigan, fíjense, son las 7 y 28 y... ¿Cómo? Me dicen que... No, tenemos una llamada, es para Guillermo. Sí, para mí. Sí, para ti. Sí, buenos días. Aló, Guillermo. Guillermo, ¿sos vos? Sí, ¿quién habla? No se oye bien. Te habla Gonzalo, tu hermano, desde Buenos Aires. Gonzalo, qué sorpresa. Pero Dios mío, me va a dar algo. Esto no lo esperaba. ¿Cómo estás, viejo? Te estamos escuchando por internet. Ay, me están escuchando por internet. ¿Tu hermano? Sí, sí, mi hermano. Escuchame, ¿quién más está con vos? Aló, Guille. Mamá. ¿Sos vos, mamá? Mi mamá también. Dios te bendiga, mi vida. Saludos a tus compañeros. Sí, te están escuchando, mami. Sí, mirá, acá está Luis, acá está Miguel. Hola. Mami, te quiero mucho. Yo compré el sofá que tanto te gustó la última vez que viniste. El de los cojines de terciopelo, pero ese es muy caro, mi amor. Estás ganando tanto dinero. Tranquila, mami. Y pronto voy a comprarme un velero. ¿Qué velero? Aló, Guille. Papá, papá también. Papá, ¿sos vos? Soy yo, hijo. Dios te bendiga. Es tu papá. Sí, papá. Mirá, te paso a alguien que te quiere saludar. Bueno, esta llamada les va a salir carísima. Hola, papi, bendición. Rodrigo. Es mi hijo también, Rodrigo. Rodrigo, claro. Hablan igualito todos. Sí, mirá vos. Pero, ¿cómo te estás portando, revoltoso? Re bien, papi. Por cierto, encontré una colección de revistas que vos tenías cuando eras chico acá en tu cuerpo. Me las enseñó la vuelta. Estamos experimentando fallas técnicas en nuestra transmisión. Por favor, no se retiren. Debajo del conchoso de volar por la voz. Ese es mi hijo. Escuchame, mamá. ¿Cómo está la cosa con la reelección de Cristina? La locura, mi vida. La locura. Ahora tu papá anda con el empeño de que me inyecte vos. Aló, ¿qué llamo? Decime, papá. Tu mamá tuvo que dejar el teléfono. Tiene una comida en el horno y ya sabés. Claro, comprendo perfectamente, papá. Qué rica la cocina de la vieja. Ne quito el teléfono, ne quito. Es tu mamá de nuevo. Ahí está tu mamá. Tu papá no me deja decir lo de las Ingex Yermo. Es tu papá otra vez. Tu mamá tuvo que salir a comprar helado. El heladero está afuera. A mamá le encantan los helados. Papi, el abuelo me está haciendo señas para que me despida. Chau, bendición. Chau, Dios te bendiga, hijo. Chau, Guille. Chau, papá. Cuídese mucho. Chau, Guille. Chau, hasta pronto, Gonzalo. Sos una cosa seria, hermano. Qué sorpresota esta llamada. ¿Cómo lo diferencias tú? Esto es la publicidad. Publicidad.